Iniciamos con información religiosa porque los católicos celebran este domingo, el Domingo de Ramos que da inicio a la Semana Santa y que constituye una de las celebraciones más importantes del mundo de la actividad religiosa. Es limitada este año debido a la pandemia del COVID-19. Este domingo se bendicen las palmas y ramos de olivo que llevan en sus manos los feligreses católicos rememorando el pasaje evangélico de la llegada de Jesucristo a Geluzarén. Tradicionalmente este Domingo de Ramos es celebrado con procesiones por calles y avenidas hasta llegar a las iglesias donde se ofician las misas. Escuchemos. ¡Gosan al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el rey de Israel. ¡Gosan al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el rey de Israel. ¡Gosan al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Gosan al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Gosan al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Gosan al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, El rey de Israel El rey de Israel El rey de Israel Llevaron el collino Le echaron encima a los mantos Y Jesús se montó Muchos alfombraron el camino con sus mantos Otros con ramas cortadas en el campo Los que iban delante y detrás gritaban Osana, bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el reino que llega El de nuestro padre David Osana en las alturas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los invito a caminar con el Señor Hoy en este día especial Domingo de Ramos En la pasión del Señor Acompañamos a Cristo Jesús Con alegría, con gozo Acompañamos a Cristo En esta entrada triunfal A Jerusalén A Jerusalén A Jerusalén, la ciudad santa Pero también Lo acompañamos En su pasión Domingo de Ramos En la pasión del Señor No podemos separar Esa alegría y ese gozo Que el pueblo cantaba Introduciendo a Jesús En la ciudad santa No lo podemos separar De la cruz No lo podemos separar De la pasión Por eso A la vez Que acompañamos A Cristo En su entrada Triunfal A Jerusalén Lo acompañamos También En su pasión Y en su cruz Vamos Vamos Alejandro El autor El ministerio Vaya delante Los ministros El autorismo Y después Todo el poder de Dios En dos vidas Guardando el instante Por la puerta Por la puerta Por la puerta Príncipe De la tarde El Señor De la tarde En el que viene En el nombre del Señor El Rey de Israel ¡Gracias! ¡Gracias!